Ahí estamos otra vez. Muy duro, muy duro. Aquí tengo a esta gente que sube, los de aquí de casa, como si fueran ciervos, dando vueltas, saltos. Pero para mí esto no es para mí. Vamos a ver si podemos. Arriba más, damos dos pasos. Mierda esta de los cojones. Vamos a subir, ya que nos caemos. Subimos, pero mira, si miramos para allá abajo, es que es una pendiente del copón. Yo creo que hasta nos hemos equivocado, que teníamos que haber seguido el camino en vez de ir todo tieso. Pero bueno, aquí estamos. Y por ahí. Vamos a seguir. Gracias. Gracias. Gracias.